Iñaki López descubre su conexión nada con el Papa Francisco, coincidimos. El miércoles terminábamos el día con la noticia de la hospitalización del Papa Francisco a causa de una infección respiratoria. Sin embargo, tras su primera noche ingresado, el Santo Padre ha descansado bien y se encuentra en progresiva mejora gracias a los tratamientos programados. El seguimiento de su evolución fue uno de los temas tratados por más vale tarde. De la sexta, este jueves. De hecho, mientras los presentadores comentaban la reta y la de enfermedades del sumo pontífice, Iñaki López volvió a tirar de humor y desveló la conexión, nada saludable, que le une al Papa. Y es que a ambos sufren algunas mismas dolencias. Coincidimos, aseguraba el Vasco. Más vale tarde repasaba este jueves la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. Hospitalizado por una infección respiratoria tras su homilía de los miércoles donde ya se le podía ver con claros gestos de dolor mientras lo ayudaban a subir al coche papal. Una imagen cuando menos preocupante, comentaba Cristina Pardo. Acto seguido, los presentadores dieron paso al corresponsal del programa en Roma, que explicó por menorizadamente más detalles sobre la salud del sumo pontífice, del que todavía se desconoce si podrá presidir los actos de la Semana Santa. Al terminar, Iñaki López continuó explicando qué es lo que el Santo Padre había hecho durante su ingreso hospitalario cuando se percató de un detalle. Estoy fijándome en el listado de enfermedades del Papa y, Dios mío, coincidimos en algunas del yo. Eso me coloca en un margen de edad ya importante, revelaba tirando de humor. De hecho, el Vasco leyó la reta y la de dolencias del Papa Francisco, entre las que se encuentran la estirpación del lóbulo superior derecho. Operaciones de colon, estirpaciones de intestino, diverticulitis, problemas de rodilla o cataratas. Punto. Pero también aclaró, tiene 86 años.